Bueno, vamos a disfrutar de unos ricos gelotes aquí en casa porque en casita, en casita, no toca de otra que aquí en casita porque por ahí venía un bombazo de agua íbamos a salir pero se puso por ahí un bombazo de agua así es de que Miyagi, ¿cómo están las cosas? Todo bien ¿Todo bien? ¿Cómo se siente después de tanto tiempo de no haber salido en Aventuras con Marlene? ¿Cuánto tiempo tiene que salir un video? Como un día Un día Este gelote nos regaló aquí el vecino que se llama Emilio Valdizón Prudencio Un día nomás Ni uno ¿Todos los días ha estado pendiente ahí? Sí Ah, eso es lo bueno que me diga que todos los días está pendiente trabajando ahí Oye, está de 24-7 Sí Pero como dice el dicho nadie sabe para quién trabaja Nadie sabe para quién trabaja ¿Sí o no? ¿Qué, Miyagi? ¿Qué, Miyagi? ¿Qué, Miyagi? ¿Qué, Miyagi? ¿Qué, Miyagi? ¿Platicamos de ese tema, Miyagi? ¿Qué, Miyagi? No No ¿Por qué? Está perdido Bien, hombre Platiquemos de ese tema, pues No ¿Pero quién le enseñó la ruta, pues? Nadie Nadie ¿Quién le enseñó el caminito? Nadie ¿Estás seguro? No, pero no 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 Hasta yo la oreja le amarraron una pista y lo llevamos al ladito para bañarle la ruta Oí nada, que oí No, oí, él solito Hasta tuk-tuk para gallar Para no caminar, para terminar Para llegar más rápido ¿Quién es que nada? Mira, que bien Ajá Por favor, lléveme, dice que no No, yo no estoy conmigo No, ajá Ya le dijo Miyagi cómo llegar Hasta el mapa, Google le estaba buscando allí Oiga, Mari, oiga, Mari, lo que dijo ¿Dónde me dijiste, jefe? Mari, oiga lo que dice este, Mari Espera, a mí este me está invitando Yo le estoy buscando la ruta Ajá, oiga, Mari, lo que estoy lleno de vergüenza Ajá Con gasto, oiga, yo me voy Con gasto, oiga, Mari, esto es sinvergüenza No, es que es una sorpresa, me están diciendo Yo no sé de qué están hablando Que me quieren llevar a no sé dónde Entonces yo voy a ir a conocer Ajá O sea, qué sorpresa Es a donde le bailan unos hombres con calosillos grandes a uno Ajá, yo nunca lo he visto Lo voy a ir a ver Es una sorpresa Lo único que le he dicho yo que es negra y peluda el animal Sí, y por eso, ¿querés ir a verla? Ajá Uy, hay alergia ahí Es una sorpresa Es que yo a usted ha gustado Yo tengo que ir a conocer Ajá Es este Es que ella conoce Chercha No, a mí me está yendo que me va a llevarnos a dónde Pues sorpresa Uy, o sea que ya, ya Ah Él me está diciendo, vamos, me dijo Que lo lleve en todos modos Que lo lleve Sí, pues sí Él es el que va a llevar Él es el que va a llevar ese pecado, dígale Nos hemos tardado, dice, mira Uy Ah, mañana nos vamos, entonces RONCA Pues sí, miyagi, no hablamos de ese tema, entonces No No Es prohibido Veníte, hombre, miyagi Aquí la Lo van a criticar Venga, miyagi, platiquemos de ese tema Venga, miyagi, platiquemos de ese tema aquí, hombre Porque está interesante eso Me llega cuando usted le pone sazón a los videos, güey Vaya, vaya, como es ahí la palabra Ambientándome, a mí Yo, ¿cuál es la ruta, pues? La más fácil para llegar No sabe cuál es la ruta Pero, por lo menos, de aquí para allá, ¿cómo da hace uno, miyagi? No conozco Pero, mire, ve Ahí directamente ¿Cómo estaba más o menos? Un cuerpo como Busca un cuerpo aquí como de Piensa en alguna De por aquí cerca Y cómo estaba más o menos ¿Cómo quién, más o menos? Más o menos Cada No hay ni una de Sí No, como Así como es el perol Una de para allá y la otra para allá No, pero no hay una mujer aquí así O sea, que usted diga Se parecía más o menos a aquella persona A las mujeres que sí me parecía No, hombre No ¿Ah? ¿Muy qué? No, o sea, que me gusta la carnita Hay carnita ¿Ah? Pues sí, entonces No No, no, hable de eso No, no, hable de eso ¿Por qué, miyagi? ¿Por qué? Por criticar, miyagi No, hable de criticar No, hable de criticar ¿Y qué tiene de malo? Pues no es hombre usted, pues, miyagi Lo criticaron fuera que usted pagara Para que lo... ¿Ah? No, pero no Eso sí, eso sí fuera raro Que usted le dijera Que usted llegara de su mamá Y le dijera Mami, quiero pisto ¿Y para qué, hijo? Ah, es que hubieron de un cipote Pues sí, pero Pero si usted le dice Mami, quiero pisto Voy a ir donde las niñas ¿Ah? Entonces ella le va a responder Pues, trabaje Trabaje Vaya, trabaje Gáñese el pisto Ajá ¿Se paga tuk-tuk de ahí En donde le deja el bus a uno? No No, hacía bien Está interesado, miyagi Está interesado en su linda Está cerca, está cerca, miyagi Está cerca Ajá ¿Y el precio de pagar ahí? No, joder No, no, pues, venga, pues No, pues, sí Es que este quiere saber Él quiere la información Porque quiere darse un rondín por allá Yo no me quiero ir a perder Va, por eso Pero, pero, pero Precio a pagar, ¿cuánto? Diez 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 la entrada Diez la entrada Ah Ya, de la salida sale sin nada Jajaja La salida de él es despelucado Ajá No, está feo ir a un lugar de eso Entonces ¿Por qué? Bueno, ya me estás dando la ruta Pero se camina bastante Un poquito, pues O paga tuk-tuk No ¿Y por qué no te lo que te va a enseñar De la voz Y le pagas unas dos de un solo? Jajaja Pues sí No, mejor Lo que tenés que hacer Es afianzar ahí unas dos coras aparte Porque Sí, porque mirá este de una vez ¿Para qué ha venido chicles el vino? ¿Vendiendo chicles? No, tampoco No se acuerda, mi ya Ay, no No se acuerda No, pero Está bien, o sea Está bien Sos hombre Está bien que lo hagas Pero cuando tengas tus monedas desahogadas Vaya joder Pero cuando tengas tus pesos así Que digas vos Bueno, pues esto me va a quedar para mi vacila Y pues Me lo voy a ir a chingar Va Y mi ya Pero al andar uno acuñadito Si estás al orilla de la carretera Pues sí Apretadón Y lo vas a joder Pues sí Si estás apretadón Y te quedas hartado Hasta la que enterró el gato Todo el mes Está canijo Por eso es que mejor No, mejor me detengo Y voy después Más allá Mejor le pongo freno a mano La situación Pero Este Pues Cada 15 días Tienes razón ¿Tienes razón? Pues sí Cuando tengas Vaya Pero si usted tuviera dinero Dinero bastante así Desocupado Cada cuánto fuera Si usted tuviera Un ejemplo Si tuviera 12 millones No, no, no No, dejes paja No, tampoco Si tuviera 12 millones de plata Cada cuánto fuera Si tuviera bastante dinero Cada mes No, no, dejes paja Agarrar la carretera Usted irá Cada rato No, cada fin de semana ¿Cada fin de semana? ¿Sí? ¿Cada fin de semana? No, no, no Así de que Ahí les hemos llamado A alguna mujer Que esté interesada Aquí con Miyagi Porque este hombre Este Para que se ahorre Ese montón de dinero Pues sí ¿Precio a pagar Miyagi? 10 10 Ajá Así de que Para que este hipote Se ahorre 10 dólares Ahí les hemos llamado A alguna choca Que le salga por ahí Ajá Le dejamos ahí el whatsapp Algo el whatsapp De Miyagi Para que Pues sí Para que Algunas ojos pandas Ahí No sé Algo Una Una pata panda No tengo whatsapp Una su cholca Mi llagui No tengo whatsapp ¿Y facebook? Ni facebook No tiene nada De redes sociales ¿Y por qué? No, deje Deje de mentir Porque ahí lo veo conectado Yo en ¿En messenger? En facebook No, pero no tengo ¿Y por qué apareces conectado? Se me perdió la contraseña Ah, no hombre La pola están hackeando la cuenta Y más que tenía ya como un millón de seguidores Ya, Miyagi Ajá A ver ¿Cuántos amigos tenía ahí en facebook? Como Cincuenta ¿Cincuenta mil? Cincuenta mil No como cien ¿Cien mil? No hombre, cien Personas Ah Tenía a Marvin, a la Marlenia, a la Insulina Solo pura familia De ahí este, cuarenta más Cuarenta más Cuarenta Una familia No está bueno, mira Que te des tu vacila así Pero este, siempre cuando lo hagas Siempre pensá en tu En tu En tu más allá Para que no digas vos Ey Me quedé sin pal racto No tengo pal power Ajá Pues sí, porque no hay que pensar en eso Porque mire que esa mujer Si va a haber ido a pillar una buena hartada Ajá ¿Sabe qué va a comer esa mujer? Carnita Carnita Y usted Y usted una marolaki, camarada Una marolaki Una marolaki, ¿le tocó? Pues sí Hay que pensarla ¿Pues sí o no? Ya lo puse en qué pensar vos Ya lo puse en qué pensar Mire Mire, hágase esto en la mente Mire Diga a usted Mire, pucha Que esta mujer Ahí en el Emanuel Vaya a vender buena comida Esa mujer en el Emanuel Se fue a traer Por lo menos Su porción de carne asada Bien rica Con arrocito Ensalada Una coquita Ajá Una coquita Y El problema es que Dije que fueron dos Ajá Por eso Dos Dos y apió Veinte pesos Veinte baros No, oígame así no Ajá Pero está bien O sea, está bien O sea, si tu cuerpo aguanta No hay problema Bicho Son un caballo Son un caballo Este sí salió caballo Este sí salió caballo Son un garañón Sí Este hipote Este hipote Iba con todo Mira, este bicho Y ahí lo ves tú ¿Cuánto tenía De no ir a pasar por allá? Siete meses Siete meses tenía De no ir Sí Ah, no, con razón Ah, sí No, pues está muy poquita Por lo menos Iba a hacer unas cinco Esa manzana Iba a poder Sí Siete meses Siete meses Tenía de embarazo De embarazo De no ir Pues sí Le estoy dejando cuenta De que la mujer esa Mira Gran platón de comida Bien rica Hasta con juguito La carnita guisadita Arrocita ensaladita Tres tortillas Y una coca bien heladita Esa mujer comió bien Y usted Mientras que usted Al siguiente día Papá Una marolaqui Y para acabar de joder Que ni agua había En el porrón Del río le tocó Está canijo Mía ¿Cuándo va a ir otra vez? A rato A rato Y es que este Es que a este le vale Treinta hectáreas Esto no se va a componer No se va a componer Entonces Necesitamos brazas Ah no Pero ahí van Ahí van No así lo vamos a hartar Un vez así lo vamos a ir hartando Este ya casi está listo Este ya le va a tocar Este ya tiene nombre Y apellido Bueno Porque este Les quiero hacer la invitación A que no se vayan a perder los videos Hoy vamos a estar en una panadería Vamos a ir a ver Como amasan Lo que es La harina ¿Cuál es el pan francés? ¿Sabes que estaba pensando en algo? En que En que no sé Si vos querés Que encarguemos unos cinco pesos Y nos fuéramos por ahí A algún río A hacer unos panes relleno ¿Vamos? Un pancitos con pan Sí ¿Solo? Vamos Sí Estaba pensando en eso Se me está viniendo a la mente Y a día tengo ganas Que me haga Pero vamos a hacerlos al río Por eso al río Rosario A una poza bien rica Nosotros vamos a encargar de la gallina Que navega el río Ah sí hombre Por ahí Entonces Los vamos mañana a hacer panes rellenos al río Bien Va Entonces mañana A las siete de la mañana Va Vergon Vergon Va Vergon Ay nos vemos en otro video En Aventura con Marlene Cuídense mucho Bendiciones Y no se pierdan los videos Pinpollos ¡Aloj! ¡Aloj! Gracias.